Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, un video muy cortito, un video que no les voy a quitar demasiado de su tiempo y un video que realmente no tiene mucha información, así que lo primero que voy a hacer es pedir mis más sinceras disculpas en caso de que esto no les interese simplemente quiero regalar y quiero apoyar a la mayor cantidad de personas, eso es todo no sé, estoy cerrando la semana de una manera muy positiva, ya vieron que Activision me ha estado ayudando muchísimo y yo les prometí y lo he estado cumpliendo durante la semana en mis directos, pero también quería hacerlo no solamente por allá en los directos sino también aquí en Youtube, si me esperamos la noticia es muy clave, hace dos días para acá pero ya tengo la confirmación de algunos países que faltaban como por ejemplo Venezuela, aunque creo que hay algunas regiones, es decir, algunos países que no están activos ya tienen el pase de temporada en vez de el valor máximo que ronda siempre alrededor de 5 dólares, un poquito más, un poquito menos, ahora está en alrededor de 3 dólares por lo tanto está en promoción, entren si no lo han hecho, aprovechen, cómprenlo, el título del video va a ser corre porque esto no dura hasta el final de la temporada probablemente dura hasta el domingo como ha sido en el pasado, yo lo que voy a estar haciendo es yo también regalar miren, no me importa si te caigo mal, si no te gusta mi canal, si solamente estás suscrito al canal o te pasas por mi canal para dejar un like en el caso, no me importa quien seas, con que te guste, Codmovil es suficiente, dejen un comentario en la parte de abajo es lo único porque yo uso un sistema de Youtube que es fenomenal porque desde Youtube me escoge de forma aleatoria alguien que deje un comentario, no hagan spam, tranquilo que yo utilizo una herramienta de Youtube, con dejar un comentario es suficiente porque si generan spam, Youtube los bloquea, los coloca como contenido de spam y entonces no los va a seleccionar por la herramienta vamos a estar haciendo lo siguiente, voy a cerrar esto mañana en el reinicio de servidores, es decir mañana a las 6, 7 de la tarde noche, hora México, hasta allí cierro y voy a ver el video lo que vamos a estar haciendo es que cada 2.500 likes voy a entregar un pase de temporada si llegamos a 10.000 likes, 4 pases de temporada, que probablemente si, si llegamos a 15.000 que no creo que hoy es mucho entrego 6 pases de temporada, pero aparte de ello, también voy a entregar a 5 personas y de manera segura 80 CP pues tenemos unas ruletas muy buenas, la ruleta mística y la ruleta de la Mango War y bueno, por lo menos para 2 o 3 giritos dependiendo de la región y tenga alguna oportunidad 5 personas, 80 monedas CP y entre 4 a 6 pases de temporada y ya está, y bueno, regalamos algo, me encantaría de verdad de corazón poder regalar más pero lastimosamente no tengo disponibilidad económica, no tenemos un canal todavía tan grande pero hey, algún día vamos a llegar allá y no serán regalos de 3, 4 o 5 sino serán 20, 50, 100 pases, no sé, no sé de verdad y los ganadores los daría en el video del domingo o a más tardar el lunes también si no les interesa esto, entren y aprovechen que el pase de temporada en la mayoría de los países está en 3 dólares en promoción y recuerde que si compras el pase de temporada y ya lo tienes en nivel 50 retomas o recobras todos los CP de vuelta y luego los puedes utilizar para comprarte el siguiente pase de temporada que sale dentro de una semana no olviden que si les gustó, no olviden ponerse al botón de like y vemos el siguiente video familia, hasta luego Chau!